X, Y, Z análisis de inventario. Es un reporte que nos va a permitir clasificar los ítems de nuestro inventario en tres grupos. X, Y o Z. Dependiendo del porcentaje que representen en su conjunto respecto de nuestro valor total del inventario. ¿Cómo obtener ese reporte de ODUM? Y es lo que te voy a mostrar ahora. Pero antes suscríbete al canal, comparte el contenido. Todo lo que te voy a mostrar es utilizando ODUM nativo. Entonces de caja ya es una solución que puedes incorporar. Y si es un reporte que es útil para tu toma de decisiones. Desde luego solo el X, Y, Z no es tan útil como cuando lo mezclas con otra información. Cuando lo combinas para tener información más enriquecida. Pero vamos de a pocos. Vamos de a pocos. Y por eso, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Suscríbete al canal. Comparte el contenido. Dale me gusta. Deja tu comentario positivo. Y únete. Aquí tenemos el reporte que hicimos en un video anterior. Que obtuvimos nuestra rotación de inventario. Bien. Pero si queremos obtener el X, Y, Z análisis. ¿Qué tenemos que hacer? Añadir más formulaciones. Recuerden que aquí insertamos información que se extrae en tiempo real directa de la base de datos. De múltiples fuentes de información. Como ves, aquí ves, trae información de un producto. Directo desde ODUM. Y aquí, por el contrario, estamos operando para hallar el ratio de rotación. Respecto de esta información. De la información que se alimenta en tiempo real. Para el análisis X, Y, Z, yo voy a añadir algo que se llama el porcentaje que tiene cada producto o cada variante respecto del valor total de mi inventario. ¿Qué más? Vamos a añadir un acumulativo también. Y finalmente, una clasificación. Esa clasificación va a ser X, Y o Z, dependiendo del porcentaje. Pero de momento, vayamos por partes. ¿Cómo obtengo el valor total de mi inventario? Alguno podría decir fácil, Fernando, sumas esto. Sí, pero acostumbrémonos a trabajar con la información que Odoo ya calculó. ¿Dónde tenemos esa información? Aquí, mira, este es el valor total de mi inventario. Y claro, ya en esta celda tengo el valor y yo podría irme, ¿no? Puedo dividir esto entre el valor de esa celda. Y sí que me va a funcionar, ¿no? Porque esto lo establezco como valores no relativos. Y me suma esto el 100%. Me suma 1. Pero yo prefiero, y te sugiero que haz lo mismo, trabajemos con fórmulas. Ya esto me trae directamente desde la base de datos, para no depender de lo que otra celda diga, sino de lo que Odoo y su base de datos dice directamente en tiempo real, ¿no? Entonces me copio esta fórmula. Esta es la fórmula del total que quiero. Entonces aquí divido ese valor entre este total. Y ya está. Ahora sí. Arrastramos. Y ya tenemos ahí. Todo nos suma 1. Perfecto. Ahora, ¿cómo obtenemos el acumulativo? Buena pregunta. Aquí yo haría lo siguiente. Mi acumulativo va a ser igual a este más este. Pero me sale error. ¿Qué hacemos? Ya sé. Miren. Todo es cuestión de aplicar el conocimiento que ustedes ya tienen de formulación. Seguramente vienen trabajando en Excel, hojas de cálculo. Esto les es muy familiar, ¿no? Usen ese conocimiento y exploten al máximo Odoo. La fórmula de sí, error, ¿no? Ustedes que saben mejor Excel que yo, lo van a poder hacer mejor. Si esto más esto sale error, quiero que me arroje esto. A ver. ¡Epa! Eso es. Al final me suma 100%, 1. Y luego, ¿cómo los clasifico? Mi clasificación va a ser en función de todo el valor que sume el 70% de mis... o todos los productos que sumen el 70% del valor de mi inventario va a ser X. El 20% restante, o sea, hasta el 90% va a ser Y. Y, y el 10% restante va a ser Z. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Se me ocurre lo siguiente. Ayúdenme. A ver. Si, si este es menor que 0.7, coma, X, ¿no? X. De lo contrario, si este es menor que 0.9, coma, Y. De lo contrario, Z. ¿Está bien? Me avisan si algo estoy haciendo mal. Y del X se pasa al Z porque no hay Y, básicamente. O sea, estos ya hacen toda la diferencia. Bien. Pero para que esto tenga sentido y cumpla su propósito como debería serlo, aquí tenemos que ordenar esto por el valor del inventario, ¿no? Para que este acumulativo siga el orden que queremos. Entonces vamos a ordenarlo. Miren, importante. Cada sesión, cada video estás aprendiendo algo nuevo, pero aprendiendo algo nuevo haciendo, ¿no? Haciendo reportes que te sean útiles, ¿no? No memorizándote por memorizar cómo es cada cosita, sino haciendo. Por ejemplo, acá, ¿cómo ordenamos? Mira, ordenas por orden descendente, confirmar, perfecto. ¿Y eso me movió en algo mis fórmulas? No. No me movió mi fórmula porque todo estaba con valores relativos. O sea, al final, que se mueva la fórmula es lo de menos, porque, como es un valor relativo, todo se sigue calculando bien. Inclusive acá el acumulativo, ¿eh? Todo se calcula como queremos. Y nuestra clasificación también está como queremos. Claro, son poquitos productos, pero es que al final no importa la cantidad de productos que sea, porque si hubieran más, supongamos que acá hubieran más productos que estamos añadiendo, ¿qué hacemos? simplemente tu fórmula se va hasta el final y lo ordenan, ¿no? Pero no es el caso. Y así de fácil ya tienes tu crash, tu clasificación, XYZ, XYZ. Para que se vea más bonito, acá le podemos cambiar estos valores a porcentaje, ¿no? ¿Qué les parece? Así. Más simpático. Ah, y para que esto también tenga, nos dé información que sea útil o un poco más útil, acá nos falta un dato importantísimo. ¿Cuál creen que es? Gestores de inventario, señores. ¿Qué faltaría acá? La cantidad. La cantidad, ¿no? Porque esta clasificación tiene que ir acompañada también de la información de cantidad. Vamos a insertarla por aquí. Aquí le vamos a poner cantidad de stock. Así. Y traigamos las fórmulas. A nosotros nos gusta traernos fórmulas, pero no cualquier fórmula, ¿no? ¿Qué tipo de fórmula? Aquella que tome la información directa de la base de datos. Aquí sería esto de aquí. Y hacerlo relativo en base a este código de producto. Ya lo tenemos. Cantidad total, 454. ¿Qué es esto? Y ahí tenemos nuestra cantidad por producto, el valor que representa cada producto, y su clasificación. Bien, y bueno, y en general, con estos ejemplos, lo que me interesa es que tú mismo puedas aprender a manejarte solo, sobre toda la información que Odu te permite trabajar, ¿no? Entonces, ya tú que eres más experimentado que yo en tu gestión de inventario, aprovecha este conocimiento y haz reportes que sean relevantes para ti, para tu toma de decisiones. Esto ya está guardado, ¿no? En tiempo real, el Odoo lo va guardando y ya tienes tu reporte de rotación de inventario, que se actualiza en tiempo real, porque recuerda, todo es desde la fuente de datos del mismo Odoo, y se va actualizando en tiempo real. Y cuando quieras, entras a ver y ya tienes tu clasificación de producto. Suscríbete a nuestro canal, comparte nuestro contenido para que nos ayudes a llegar a más personas. Y si tú gestionas inventarios con Odoo, si tienes un comercio electrónico, una tienda, mueves productos por los que te interesa saber cuánto tienes, dónde están, gestionas procesos de consignación, o recibes productos en consignación. Vamos, si el inventario es un proceso clave en tu cadena de valor, entonces Odoo es el ERP que tienes que utilizar, y Ganemo es el partner con el que lo tienes que implementar. Nuestros datos comerciales al pie del video. Bueno, es una sugerencia que lo implementes. Desde luego, no aceptamos a todos los clientes. Hay un proceso de evaluación para que puedas trabajar con nosotros. Lo aclaro, porque después me reclaman Fernando, pero en el video de YouTube tú dijiste que teníamos que trabajar con Ganemo. Sí, pero hay un proceso de evaluación. No aceptamos a todos los clientes. Entonces es bueno hacer ese disclaimer para que no me reclamen después. Si tienes internet, ahí nos vemos. 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 Gracias.